Chiquifútbol Los que van a participar en el Internacional de Chiquifútbol que se celebrará en Manizales en junio Es una experiencia muy grande estar informadores en la Chiquifútbol Juego delantero, me gustaría ganar la Copa de Manizales, ganarle a los equipos competitivos Yo me siento bien en el torneo nacional, es una oportunidad, el equipo es muy bueno, sí, podemos ganar No, es muy chévere el equipo, me siento muy bien, unos compañeros muy chéveres, podemos ganar No, es muy chévere el equipo, me siento muy bien, unos compañeros muy chéverees, podemos ganar